Ya vamos a agregarle el chile guajillo, la salsita que molí con sus condimentos a la cazuela, de donde está la verdura cociéndose. Para que ya vaya agarrando el saborcito a la salsa de chile guajillo. A ver qué tal nos queda, espero que sí nos va a quedar rico, ¿verdad? Ojalá y que sí. Nomás que ahora sí, lleva el lote incluido, primera vez que le pongo el lotito, pero ahí va quedando, miren. Ya los camarones, ya los está pelando mi esposo. Pues ahí está, miren. Ahí está, miren. Ya nomás que hierva con su salsita y se va a ver más riquísimo todavía. Ya tiene su salsa de chile guajillo, con todos sus condimentos. Pues a ver qué tal nos va a quedar, ¿verdad? Yo creo que nos va a quedar bien rico, rico, rico. Ya nomás faltaría agregarle los camaroncitos. Y una verdurita que tengo por aquí, que es frizada, se la pongo ya al final. Miren. Es todo. Porque ya tiene todo, todo lo que lleva. Pues ahí está. Ahorita regresamos, a ver qué tal nos quedó, ¿ok? Miren. Parece que va, nos va a quedar delicioso, parece que sí. Miren. Súper delicioso. ¿Ves? Miren. ¡Gracias!